Lente Regional, noticias y opinión. Valencia de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la Universidad. Andrés, cuéntanos un poco cómo impulsaron esa iniciativa con el criollo caqueteño en la Universidad de la Amazonía. Bueno, hola Wendy, un saludo para todos los seguidores del Lente Regional. Con respecto al ganado criollo caqueteño, el objetivo que tiene la Universidad de la Amazonía es hacer un proyecto como tal, un gran proyecto de investigación para preservar la raza. En este momento es una raza que está en peligro en vía de extinción. Tenemos muy pocos animales realmente. Tiene unas muy buenas cualidades desde el punto de vista reproductivo, desde el punto de vista de adaptación. Y como Universidad de la Amazonía lo que hemos hecho durante los últimos años es hacer proyectos que vayan en pro, de buscar saber realmente cuáles son aquellas características como tales desde el punto de vista reproductivo, desde el punto de vista productivo. Se han realizado muchas tesis, muchos trabajos de maestría. En este momento están dando un proyecto de doctorado evaluando precisamente cuáles son esos caracteres genéticos, cuáles son esos caracteres a nivel de cromosomas, a nivel de plasma seminal, desde todo punto de vista para poder saber qué podemos hacer para más adelante poder hacer cruces, para poder hacer todo el tema de repoblamiento con esta raza. Bueno, pues en materia educativa también el ganado criollo caqueteño ha permitido a estudiantes de otras universidades del país venir hasta Florencia y pues trabajar, hacer sus pasantías. Precisamente está conmigo Julián Burgos de la Universidad Remington de Medellín. A Julián le preguntamos cuáles son las cualidades de este criollo caqueteño, Julián. Hola, bueno, estos son animales que son muy adaptados al trópico bajo, animales que por sí son bostaurus, tienen gran adaptabilidad como ya dije, tienen gran resistencia a los parásitos, tanto internos como externos, tienen una gran ganancia de peso y están más caracterizados, son animales doble propósito. Gracias Julián, pues nosotros estamos aquí transmitiendo y dando a conocer todo lo que tiene la Feria de Florencia, gracias a la Policía Nacional, 126 años inspirados en usted. Al Centro Recreacional Nayuit, sábados, domingos y lunes festivos atendemos de 10 de la mañana a 7 de la noche. Lubri Motores, adquiera el aceite Motul y las llantas Service al 321-468-0101. El ingeniero Alexis Tapasco, quien es asesor de los industriales lácteos del Caquetá, la alcaldía de Florencia y la gobernación de Caquetá que hacen posible este evento y cae un fuerte aguacero a esta hora en la compañía de Ferias y Materias del Caquetá. Y además, el senador Guillermo García Realpe. Estamos aquí informando lo que pasa en Expo Florencia 2017. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.